y que hay notas marginales son todos textos entonces lo que vemos ahí es una página que ya es muy parecida a la página impresa por eso la controversia que Iván Ilich inició con los seguidores de Marshall McLuhan que escribió un libro que se llama la galaxia Gutenberg que pretende que la invención de los caracteres móviles que es el invento de Gutenberg provocó una revolución pero no la página que se imprimió a partir del siglo XV ya existía en forma manuscrita o sea la imprenta popularizó el tipo de tipografía que fue típica a partir del siglo XII y naturalmente la multiplicación de los libros sí tuvo un efecto eso eso volvió la imprenta volvió posible la la novela y la ciencia voy a referirme un poquito a John Stanger no sé si lo conocen yo no sé si vive todavía es un señor que si vive tiene más de 90 años es un señor nacido en Austria pero que hizo carrera en Inglaterra en los Estados Unidos curiosamente en la Universidad de Ginebra y que y que escribió un libro famoso que se llama After Babel después de Babel y su tesis es que a partir del siglo XV a partir de Cervantes a partir de las primeras novelas se generó un tipo de lectura que él define por la palabra bookish bookish reading la cultura libresca podríamos decir pero la palabra libresca no es no es exacta pero bueno Iván Ilich usa la palabra bookish reading que es una forma que define una forma de actitud frente a las letras alfabéticas que duró como cinco siglos en mi infancia mis compañeros yo en particular leíamos novelas muy largas ¿quién de ustedes ha leído por ejemplo los hermanos Karamazov? bueno meta los libros de de Balsak las novelas francesas sí pero la mayor parte de la gente ya no lee libros largos el nombre de la rosa todavía que es una novela larga de Humberto Eco yo lo he leído pero la mayor parte de la gente yo lo conozco lo he visto en película lo mismo de los hermanos Karamazov o sea la mayor parte de la gente está saliendo de esa época del bookish reading entonces en vez de desesperarse por la pérdida de la famosa cultura escrita hay que entender que hay otras formas de usar las letras del alfabeto que las que se impusieron después de esa revolución escolástica que estamos comentando que permitió la creación de la universidad y que estamos un poco en una situación como la que hemos descrito respecto a los regímenes ópticos estamos en un momento frente a a las imágenes y a esos visiotipos que ya no son realmente imágenes estamos en un periodo de coexistencia de dos regímenes ópticos ¿por qué no permitimos ponernos la idea de que puedan existir dos regímenes de lectura para decirlo así que sigan existiendo lugares para practicar la lectura pues que hemos practicado los de jóvenes la lectura de libros y por qué no apoyar a George Steiner que inició esa idea y a Iván Illich que la retoma para pues promulgar la creación de casas del libro donde la gente se reúne una vez a la semana dos veces a la semana simplemente para leer en la forma clásica sin que se prohíban las nuevas formas de tratamiento de texto asociados con hipertexto con la computadora que son procedimientos totalmente distintos de los que se implementaron en el siglo XII frente a la pantalla me enfrento con textos podemos llamarlos textos todavía un poquito como preguntar podemos llamar esas cosas imágenes todavía yo digo que no son viciotipas textos hipertextos páginas llenas de gráficas pan de cada día de la computadora cosas que ya no se pueden leer que no se pueden pronunciar entonces sin criticar moralmente esas nuevas formas no podríamos imaginar que sigamos practicando la lectura de tipo clásico que era la lectura de mi juventud por ejemplo y eso un grupo de amigos hemos contestado a esa pregunta en forma práctica desde que Iván murió en 2002 somos somos un pequeño grupo aquí está Alicia que estaba con nosotros tú también me viste tres veces él también él también hemos formado un grupo de lectura cada quien leía un párrafo y en el curso de diez años hemos leído toda la obra de Illich accesible en español porque no nos quedaba nada por leer por eso lo hemos terminado o faltó algo no, no faltó nada hemos leído todo simplemente nos reuníamos dos horas una vez a la semana y cada quien leía un párrafo eso es la realización de este sueño de crear casas de la lectura no para luchar contra las nuevas formas de manejar las letras de alfabeto sino para permitir que sobreviva la vieja forma de leer es lo que no supieron hacer muy bien en el siglo XII porque la nueva forma de leer la nueva página visible ya no auditiva reflejo de la mente y no imagen de la creación de la naturaleza la vieja forma de leer que se puede caracterizar por la lección divina prácticamente desapareció y hay que destacar otra característica de la institución que se creó a partir de esa nueva forma de leer la universidad es la única forma de enseñanza a las élites o de educación de las élites que no esté basado en la disciplina de los sentidos en una disciplina que en griego se puede expresar por la palabra ascesis de ahí viene naturalmente la palabra ascético y estamos poniendo porque inmediatamente pensamos en una cosa moral ascesis en griego no quiere decir nada más que ejercicio yo una vez traté de aprender griego y cada día hacía una lección y cada lección se terminaba por una ascesis simplemente un ejercicio de manejo de composición de frases de lectura etc etc élite dice que la palabra ascesis como se usa en el sentido más filosófico de entrenamiento de los sentidos corresponde más más que otra palabra corresponde a la palabra yoga ascesis es la palabra griega va a decir yoga y la universidad es voy a leer la frase de Illich desde su nacimiento en la época escolástica la universidad hizo caso omiso de toda formación de la interioridad que emergió en esa época pero en la universidad no se cultivó las disciplinas de la interioridad de las virtudes y de los sentidos carnales la universidad se distanció de la tradición ascética y es única entre por este distanciamiento de de la tradición ascética o del entrenamiento de los sentidos la universidad es un caso único entre todas las instituciones de educación de las éticas de las de las élites porque tanto la yeshiva judía como la madras y medersa árabe daban mucha importancia a la educación de los sentidos las formas de leer la tora las formas de leer el corán implican el cuerpo implican todos los sentidos no se lee solamente con los ojos en la universidad se leyó solamente con los ojos y el texto la página dejó de ser un acceso a la naturaleza o a la creación y se volvió un espacio mental se volvió una forma mental y por eso se desprendió del texto porque esa forma mental se puede concebir independientemente del soporte y se puede imaginar una especie de urtext de texto primitivo atrás de cada versión naturalmente esa sensación se multiplicó con el invento de la imprenta porque cada texto se volvió nada más un ejemplar y curiosamente al desprenderse del pergamino del soporte el historiador el historiador Kuchenburg que es un amigo historiador habla de textos separatos a partir de este momento de texto separado de su soporte al mismo tiempo la letra se separó de su lengua la letra latina ya dejó de ser exclusiva del latín y se empezaron a usar las letras latinas para escribir lenguas vernáculas de esa época datan las primeras crónicas Villeardouin Joan Ville los primeros poetas las fábulas etc. o sea la literatura en lengua vernácula data también de esa revolución bueno entonces la la apuesta de Illich es que si logramos entender lo que pasó en el siglo XII a lo mejor podemos entender mejor lo que está pasando hoy o sea los inicios de una era en el uso de las letras alfabéticas puede proyectar una luz sobre su final sobre el fin del Steiner del Bukis bueno quizás voy a leer algo más que ahora son todavía tenemos un poco de tiempo hay que distinguir cuidadosamente las épocas de la historia social del alfabeto porque como Illich trató de distinguir regímenes ópticos hay que distinguir especies de regímenes de la lectura que es también un modo óptico a partir de la revolución del siglo XII la lectura se vuelve algo óptico hemos pasado a las siguientes las páginas post siglo XII no pasaron todavía ¿quién la a ver si puede pasar? no es impresionante el cambio no esperen la página es más pequeña eso no se ve en las fotos hay espacios entre las palabras y generalmente hay glosas hay títulos ahí no se ven muchos hay más todo yo creo que ahí tengo otro archivo ¿cómo se llama el otro archivo? bueno bueno yo creo que pero en todos los textos posteriores al siglo XII lo que se distingue eso es quizás más prototípico lo que se distingue es la diferencia entre bueno algunos pasajes subrayados de rojo este la separación sistemática entre las palabras que permite la lectura silenciosa y las notas bien claras en margen y a veces ya el pie de página bueno yo creo que bueno hay que distinguir cuidar justamente las épocas de la historia social del alfabeto y aquí quisiera producir una palabra que que inventó antropólogo francés que es la palabra rétroducción rétroductivo rétroductivo o retroductivo Alain Calle se llama este francés Alain Calle curiosamente es un poco con Thor con Serge Latouche de la idea del descrecimiento Alain Calle dice que casi todas las historias son retroductivas quiere decir que consideran tan por bueno los conceptos modernos y lo único que hacen es hacer una historia del origen de los conceptos modernos que ciertas épocas puedan estar basadas en conceptos totalmente distintos de los conceptos modernos no lo ven la mayor parte de los historiadores ven la ven la página monástica del siglo XI del siglo II como un antecedente del como un antecedente más grande de la página no ven las rupturas epistémicas para decirlo así o como decía Fleck los cambios de estilo lo que propone Inich es una tipología etológica la etología es la ciencia de lo que se hace en el comportamiento ¿no? de los humanos o hasta de los animales una tipología etológica del acto de leer correspondiendo en cada época a una tecnología particular de la producción de la página escrita la universidad aparece como una forma de socialización paradigmática durante una época limitada del periodo bibliotópico periodo en el cual hubo libros el periodo orientado hacia los libros este aniversario o sea los 20 años de la universidad de Bremen en el 91 debe ser la ocasión de hacer conscientemente un lugar al nuevo paradigma de sociabilidad intelectual condicionada por lo que llamó la pantalla o sea reconocer la existencia de esas nuevas técnicas popularizadas por la computadora pero de misma manera o al mismo tiempo buscar la manera disciplinada de manera buscar de manera disciplinada cual reforma de la sociabilidad universitaria es necesario para que esta tradición de otros siglos pueda sobrevivir o quedar socialmente significativa que no le pase lo que en el siglo 12-13 pasó a la lección divina que fue empujada la lección que era encarnar las páginas cantantes después de la decadencia de los monasterios contemplativos la tradición de la lección divina murmullante y cantante sólo a mí se ha mantenido mantenido en pequeños nichos yo supe que en el monasterio de Aguatepec con un padre que se llama Conrad su nombre se ofrecían sesiones de lección divina o sea yo fui un tiempo y él nos quería enseñar a leer como los monjes leían en el siglo al principio del siglo 12 sin hacer comentarios sin analizar el texto dejándose impregnar por la música del texto a mí se me hacía que lo hacía un libro me interesó mucho una forma de leer que ya no se practica es una cosa arqueológica a partir de esa universidad de esta de breve quisiéramos luchar para que la institución que le sucederá la institución que vendrá después de la universidad no condene la universidad a un destino semejante como evitar que la transición de texto manducado que haya masticado comido es un término de Marcelius escribió un libro sobre sus estudios de la lectura en medio oriente escribió un libro que se llama la manducación de la parola la manducación de la palabra ¿cómo evitar que la transición del texto manducado y digerido al texto entendido críticamente no desemboque hoy en una capitulación frente al text management en la indiferencia de una empresa informática sin sentido la información en sí es un concepto sin sentido no hay información en un libro ¿conocen la teoría de Shannon? Shannon es el que conceptualizó el concepto de información en los años 40 fue parte de las conferencias Messi donde se establecieron los principios de la cibernética después de la Segunda Guerra Mundial y Shannon definió una unidad de información que llama el bit que es la respuesta a una pregunta en sí o en no ¿hoy es jueves? no un bit ¿hoy es miércoles? sí un bit también naturalmente hablamos de byte que son ocho bits porque es más práctico para cuantificar la información que se encuentra en las palabras ¿no? pero la información no tiene sentido dice Atla que es un biólogo francés que usa mucho el concepto de entropía el concepto de información dice que los informáticos tratan el contenido de las informaciones como los empleados del correo tratan el contenido de las cartas o sea el empleado del correo no tiene que leer la carta que te mandó tu primo o tu hermano para hacértela llevar te la hace llevar sin preocuparse por el sentido en este en este sentido la redundancia en este sentido la información no tiene sentido es algo que se canaliza que sigue sus sus rutas y no deberíamos de usar la palabra información como equivalente de saber como cultivar lo mejor de nuestra herencia occidental sin volverla un monstruo al servicio de formas de inhumanidad desconocidas en las tradiciones no occidentales y eso naturalmente revela cierta obsesión de Iván Ilich que él tradujo con un marco latino que voy a escribir en las tradiciones de la ¿Quién lo puede leer? Corruption optimis Que est pésima La corrupción de lo mejor Es lo peor No hay nada peor Que lo mejor Cuando se corrompe Y eso es Un adagio latino No sé de quién Que Shakespeare tradujo En uno de sus sonetos Cuando dice que Las más bellas flores Las más puras Los nirios blancos Son los que peor huelen Cuando se pudo Corruption optimis Que est pésima Y Illich Tenía Es muy difícil expresarlo Porque Illich Se defendía de ser teólogo O sea No, yo no soy teólogo Yo soy historiador Porque el teólogo En la iglesia católica Es alguien que habla En nombre de una institución Con autoridad Y requiere la adhesión A lo que dice Illich No hace eso Sus intuiciones teológicas Le dan una visión Que investiga Históricamente Y la intuición Y la intuición Básica Del teólogo Porque si estudió teología Básicamente Estudió Una rama De la teología Que es una verdadera Sociología De la iglesia Que es la Eclesiología Eso es la rama De teología Que estudió Illich Una vez Que toda la intuición Teológica La expresa Históricamente Y de ahí Su estudio De las imágenes De ahí Su estudio De la De los cambios En el alfabeto La intuición Del teólogo Es la siguiente El fundamento De la fe Cristiana Que es El fundamento De toda la cultura De occidente Es la fe En la encarnación Del verbo En griego En sarcosis Logo En latín Incarnación Vermi Es Un creyente Él no quiere Obligar A nadie A compartir Su fe Él cree Que la encarnación Del verbo Que es El nacimiento De Cristo Es Lo que dice Una encarnación El verbo El verbo Se encarnó En la carne Del hombre Ahora Corrupción Optímico Especial No hay Ninguna cultura Bajo el cielo Tan desencarnada Como la cultura De occidente Quiere decir Que toda la historia De la historia De occidente Es una especie De traición Sistemática Del Fundamento Del credo Cristiano Toda la historia De occidente A partir del Segundo milenio Por lo menos Va hacia Una Desencarnación Progresiva La desencarnación Del acto De leer Que se vuelve Puramente Abstrato Un proceso Mental Que ya no Moviliza El cuerpo Lo que Jus Estudió En Medio Oriente Ya no existe En occidente Leer Solamente Se mueven Los ojos Ni Se mueven Los ojos Ni se producen Movimientos En la carne Y A partir Bueno Las etapas De esa Desencarnación La lectura Silenciosa Que Paraliza Los movimientos Del cuerpo Que acompañaban A la lectura La La separación Del texto De la página El texto Ya no es Inherente Al pergamino Es Cada texto Una copia Una versión El texto Flota Encima De la página Como Un ser Abstracto Un objeto Abstracto Y luego Última Desencarnación La separación Del texto De la página Y Su presencia ¿Cómo ¿Cómo llamar eso? Virtual Virtual En pantallas ¿No? El paso De la página A la pantalla Y Él Puede seguir Esos movimientos De desencarnación En varios dominios Por eso Hemos hablado También De la Desencarnación Del cuerpo El cuerpo De la medicina El cuerpo Yatrogénico Es un cuerpo Desencarnal Es un cuerpo Hecho De descripciones Acumuladas En el curso De la ciencia Del tiempo De la ciencia American Y eso Yo creo Que es el movimiento Básico De Eilich Yo creo que Nos alcanzó El tiempo Este La próxima vez Entonces Va a ser un poco Un poco más fácil Porque no es Tendencio Vamos a hablar De los homígenes De la cultura Alfabética En Grecia Más o menos En el tiempo De Homero Y de las consecuencias Que ya tuvo El alfabeto En esas épocas Remotas Y Del conflicto Que se manifiesta A partir del tiempo De Platón Entre la cultura oral Y la cultura escritora Precisamente Por esa capacidad De la escritora Alfabética De imitar La palabra oral De grabarla Prácticamente Cambiándola Oficialmente El alfabeto Es una mentalidad Y es el origen Podemos decir De la mentalidad Occidental Es una cosa Única En la historia Nunca hubo Tan divorcio Entre la cultura Oral Y la cultura Escrita Escrita Los egipcios Escribían Hace Cinco mil años O seis mil años Pero no existía Este divorcio Entre oralidad Cultural El alfabeto De la cultura Entonces Lo que vamos a tratar La próxima Es A lo mejor Tiene La cultura Música 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 Gracias.